...personajes que interpretamos y hay una enorme cantidad de emociones, muchos más de las que se piensan. Podríamos hablar de un espectro de millones y la mayoría no tienen nombre porque son emociones que surgen de la combinación de otras emociones. Entonces, es como los colores, ¿sí? Ten en cuenta que ahí lo que estás viendo no es un triángulo, es como un prisma. Entra la luz y se descomponen millones de colores. Este se llama el prisma de los personajes. Es como que hay tres colores primarios. ¿Cuáles son los tres colores primarios? Rosco periódico. Exacto. Pero resulta ser que luego hay millones de colores. Por las proporciones de combinación entre los tres o dos colores, los porcentajes, da que hay, ¿sabían que hay millones de colores? Del mismo modo, hay millones de personajes y hay millones de emociones. Pero cuando tú ves a una persona y quieres hablar con ella y ver cómo colaborar en su proceso, sabes que la persona está viviendo en la identificación con la mentira. Entonces, yo miro allí y te puedo ver ahí donde está Débora. Yo, ¿velo ahí? ¿Dónde está Débora? El color ese es celeste, ¿se dice aquí o azul? Celeste. Azul claro. Puedo ver el color. Así como puedo ver el color, yo puedo mirarte y digo, bueno, esto, el personaje combinado con las emociones, puedo verlo. Y eso me ayuda mucho, identificar de afuera tu mentira, me ayuda mucho para saber cómo abordar a través de esa mentira el que puedas conectar con tu parte trascendente. Porque tú, estando adentro, lo único que ves, lo que hablamos el otro día, lo único que ves es tu identificación. Ese color es el color que tienes metido en la tonalidad de tus gafas. Toda la vida lo ves desde esa tonalidad. Y yo, estando desde fuera, sé que el proceso de evolución consiste en que tú puedas ver que adentro, detrás de esa apariencia, hay algo que es eterno, que es infinito. Eso lo tenemos claro, que esa es, entre comillas, la misión, lo que se llama el enfoque. La cámara tiene un foco. Ahora la cámara supuestamente me está enfocando a mí. Y tiene una profundidad de campo. Según la luz y según la apertura del diafragma, hay una profundidad de campo. Así es. Es un pequeño curso de fotografía. Según la apertura del diafragma, entra más o menos luz. Y eso determina de que la profundidad de campo sea mayor o menor. Entonces a lo mejor la cámara me saca nítido a mí, pero esto sale borroso. Borroso. Eso es el enfoque. Porque el ojo del integrador tiene que tener la suficiente profundidad de campo como para que pueda ver lo externo, lo interno y lo trascendente. Lo occhio del integratore. Porque si solamente ves lo externo, vas a trabajar con eso. Ese enfoque tiene que ver con lo que hemos llegado a ver nosotros en nosotros mismos. Si estás ante alguien que se ha visto en profundidad y te mira, ya la mirada es profunda porque te está viendo. Es como si dijera, te está viendo desnudo. No te puedes esconder. Entonces la persona te puede contar cualquier cosa de su mentira. Y es muy importante que puedas identificar de qué va la mentira que ha creado la persona. Que ha creado la persona. Para poder colaborar a que desestructure la identificación que tiene con esto y la persona pueda ir hacia adentro a ver que hay más hacia adentro. Entonces la identificación de los personajes o de la mentira es un juego transitorio para que la persona pueda llegar a comprender que eso no es lo que es, sino que es una pintura y que puede ir más adentro. Ahora, ¿qué pasa? La persona está identificada con el color celeste y necesita saber por qué es celeste. Porque se ha combinado esto con esto con esto para que comprenda cómo es que yo llegue a ser una víctima. Porque puedo jurar que yo soy una víctima o que soy una mierda o que soy un pobrecito. Son personajes. Si la persona comprende que eso es una constitución que viene del pasado, entonces la persona se puede dar cuenta que eso no es lo que es, sino que es el resultado de un proceso de elaboración. Entonces es muy interesante e importante que podamos detectar la mentira en la que vive cada uno. Las autoafirmaciones que hacemos con la no terapia están relacionadas con la mentira en la que tú vives. No se le puede hacer decir a una persona, soy una mierda, cuando a lo mejor su personaje no está basado en que es una mierda. La persona se cree que es el mejor del mundo porque su personaje es que soy un listillo. Yo soy listo, yo soy muy vivo, yo llevo mucha ventaja. Es un personaje. Entonces no le voy a hacer hacer una autoafirmación que no le permita ver su personaje. ¿Sí? ¿Comprenden esto? Comprendete, pues. Entonces vamos a ver el prisma. El prisma es como que tiene tres colores. Hay tres registros que resumen todo un proceso traumático que se determina en años de edad. En resumen, pero lo suficiente para que lo puedan comprender, otro día profundizaremos. Desamor es una experiencia vital. No sé si alguien quiere ir escribiendo ahí porque voy a decir palabras que son interesantes, complementarias. ¿Escribes italiano? Ah, sí, claro, sí. Bueno, podemos hacer... Sí, hazlo en español y quiero... Sí, sí. Entonces, vamos a ver, el desamor. En primer lugar, tres, más o menos, desde los tres a cinco años, máximo. Máximo. El niño, el bebé, viene del vientre de la madre, del amor. No sospecha ni remotamente que al salir lo que se va a experimentar es con una... Se va a encontrar con una experiencia de desamor. Pero se encuentra con eso. Pero los niños hasta los tres, cinco años tienen la experiencia que se llama el amor interrumpido. ¿Verdad, Susana? El amor interrumpido... Me amaron hasta que salí. Una vez que salí ya me empezaron a exigir, a rechazar. Antes de los tres años, ¿no? No, hasta, más o menos, la experiencia es hasta los tres a cinco años, el niño se da cuenta de algo tremendo. ¿Yo qué pensaba? Yo pensaba venir a ser amado. Me dan por todos lados. Me dicen que no, que no tenía que haber sido una niña o un niño. Mi dicono, no, mi dicono. Me proyectan expectativas, me rechazan. Tienen muchas experiencias, los niños de Salah, que son tremendas. Puede ser abandono, traición, humillación, abuso, todo. Oltre que poi cose più... Injusticia. L'humillación, l'ingiustizia. Hermanos. Los padres comparan a los hermanos. Fratelli, ¿no? Son todas experiencias muy complejas que el niño dice esto es una mierda. Entonces el primer, digamos, color o núcleo, el primer tono que queda del prisma sería el desamor. ¿Qué hace el niño? Se desconecta. Podemos decir que la raíz básica de la desconexión con el corazón o la cerrar el corazón viene de ahí. Si esto es amor, vamos, antes que crezca prefiero cerrar todo y... porque esto es jodido. Mejor cerrarme tiempo porque si no no va a quedar nada de mí. Aprende que la falta de amor es la normalidad. Sí. Y se produce ahí, aparte del cierre del corazón, se produce la decepción con lo externo. Vamos al segundo porque ahí van a ir comprendiendo el segundo. Puede ser que viva en la adicción, en la búsqueda de amor. Sí, de ahí viene, por eso. Ahora vamos a ver. Porque de la combinación de estos tres núcleos, de la combinación, luego surgen todos los personajes que se crean. Segundo, la desvaloración. Eso es más o menos desde los 3, 5 años hasta los 8, 11 años, preadolescencia. En esa etapa el niño aprende que debe depender y que se debe someter. Que tiene que bajar la cabeza. Los padres le dicen todo lo que tienen que hacer. Acuérdate, más o menos, 5 a 11 años, por ahí. Soy esclavo. Esto es la desvaloración. El niño pierde valor de sí mismo. Pero todavía hay una alternativa. Porque el niño sigue creciendo. Ya tiene 12, 13 años, ya tiene vitalidad. Su sexualidad se empieza a despertar. Quiere vivir la vida, se quiere comer todo. Cuando el niño se desvaloriza, la experiencia que tiene con lo externo es que se vuelve leal a lo externo. Arriba, en el desamor, experimenta la decepción con lo externo. Primero, me decepciono con el otro. Luego, me doy cuenta que tengo que ser leal al otro porque el otro me está dando todo. Me está obligando, me está coaccionando. Pero todavía falta una tercera experiencia fundamentalmente traumática. que es la impotencia, el fracaso. ¿Qué significa? Que en la adolescencia hace los últimos intentos de rebeldía, lucha, parece la desobediencia. Y es donde los padres están preparados para usar todas las herramientas para someter al niño. Es el golpe final. ¿Y qué hace el adolescente cuando ve que no puede? ¿Por qué? Porque no va a tener esto, no va a tener lo otro. O sea, se quiebra. Se entrega a lo externo. Renuncia. Se rinde. No hay solución, dice. Es la impotencia totalmente manifestada ahí. Y en el fondo se siente un fracasado. Estamos hablando que al principio, fíjate que tres palabras, al principio es pérdida del amor. Segundo, pérdida del valor. Tercero, pérdida del poder. Ya está. ¿Qué más? ¿No hace falta nada más? O sea, listo, está listo para sufrir. En ese esquema, las emociones que están latentes, vivas allí, naturalmente, son el miedo, el rencor, la desconfianza, la ira, la duda. Todo ese cúmulo de emociones que proviene justamente de haber interactuado con lo externo de esa manera tan frustrante, hacen que te vuelvas un controlador nato. Porque si no controlas todo ese maremán de emociones, ¿qué va a pasar? Este sería el código fuente del programa, la matrix de los personajes, de la mentira. En el centro, ¿qué hay? ¿De qué estamos hablando? ¿Rechazo? No, el rechazo, digamos que es parte del conjunto de experiencias, porque en todo esto, el niño está experimentando rechazo. En todas partes, en los tres, lo que se rompe en lo más profundo de nosotros es la dignidad. Historia de cómo se desarrolla la indignidad en el ser humano. Eso es. La pérdida de inocencia. Cada uno de los que estamos aquí, hemos experimentado estas tres situaciones de diferentes maneras. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Susana? Y son distintas maneras de experimentarlo con distinta intensidad, dependiendo justamente del entorno de los padres y de todo lo que hemos vivido. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Armando. Armando. Cuando Armando habló hoy, que dijo... ¿Te acuerdas la palabra que utilizó? ¿Te acuerdas? Que él dijo como que ya... no me acuerdo la palabra. Asconfitto. ¿Qué es eso? Que ha perdido el partido. Sí, exactamente. Ha perdido el partido. Soy un fracasado de mierda. No, 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 no. Tiene asegurado el fracaso. Vento. Esa energía proviene de esa época. Esa energía se puede combinar con la desvaloración o con el desamor. Y ahí surgen muchos personajes. Fíjate, ¿qué es lo que más ha impactado en tu vida? El desamor, la desvaloración o la impotencia. ¿Ves? Que están presentes. Pero luego, las experiencias, las experiencias que tenemos, hacen que se cree una impronta psicológica. Si, por ejemplo, te han agredido físicamente, te han pegado tu espada, entonces eso te queda un registro horrible de agresión externa. No es lo mismo a que te abusen de ti o que te sobreprotejan, que ese es otro tipo de trauma también. Porque una cosa es la experiencia que estás teniendo internamente, que es esta, y otra cosa es lo que te llega de afuera, real, que es una enorme variedad de traumas que nos llegan de afuera. Entonces, soy indigno por estas variables, de cómo lo registré internamente y además de lo que me vino de afuera. Y esto constituye el programa. Con ese programa, interiormente, el inconsciente ha creado una profecía a futuro en donde evidentemente las cosas te van a ir mal. ¿Quién te va a amar? ¿Cómo que vas a tener éxito en algún proyecto de la vida? ¿Cómo me potrae? A ver. ¿Qué me cuentas? ¿Quién te va a valorar? Sí, además, fondado en eso, cada uno, claro, solicite, exige lo que le faltó. Por eso, ahí surge, el personaje justamente se ocupa de eso, de compensar la falta de atención que tuve, no me valoraron, no me amaron, pues ahora voy a ser una persona guapa, brillante. Esto porque yo quiero atraer hombres, quiero compensar lo que no me han dado. En el proceso de la vida, empiezas a atraer, ya con 20, 25, 30 años, empiezas a atraer relaciones y situaciones que confirman eso. Entonces, miras hacia el futuro y cómo lo miras al futuro, de la misma manera de que estás mirando lo que ocurrió en el pasado. ¿Qué te puede ocurrir en el futuro? Lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la posibilidad de cambiar el destino, es de poder desprogramar todo lo que ha creado este aquí ahora, que no es real. Porque, por otro lado, toda la atención la has puesto justamente en la mentira, en esto, en lo que no es, y te has olvidado de lo que realmente es. Me acuerdo de cuando hablábamos que erábamos desadaptados. Sí. Entonces, si tú te sientes desadaptado es porque a pesar del impacto de ese sistema tremendo, hay una parte de ti que todavía siente la dignidad. No sé si siente la dignidad, pero como mínimo se da cuenta que todo esto no te resuena que sea tuyo. ¿Qué significa una persona adaptada? Todo esto le ha creado una identidad y la persona se ha creído que es eso. Si te lo has creído que eres eso, desde afuera empiezas a interactuar con otros desde afuera. Todos desde afuera. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Personas. Personas. Y todos se conectan desde afuera. Y todos se conectan desde afuera. ¿Sí? A lo mejor, fíjate, esta es una persona solitaria, solamente tiene un amigo. O sea, con esta persona, sí. Hay otra persona más sociable. Están integrados. ¿Por qué? Porque entre ellos se creen que son eso y le hacen creer al otro que son eso. Este se presenta con este. ¿Sí? Yo y tú. Yo me presento a ti y te digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a hacer creer lo que soy, te transmito mi mentira y te digo, si tú me crees lo que yo te voy a hacer creer, yo te prometo que te voy a creer lo que tú quieres hacerme creer. ¿Te suena esto, no? Son las relaciones humanas, ¿sí? Entre lo externo. Y una vez que yo te vendí mi idea de mí a ti, yo te la vendí, yo tengo que respetar eso que ya, tú ya te hiciste una idea de mí. Yo tengo que dedicar mi vida a no alterar eso porque es que si no, se roba la mierda la reputación. Tenemos que trabajar mutuamente la colaboración de sostener aquello que nos hemos llegado a creer que somos. Ahora, resulta ser que aquí hay gente que aunque pasó por el proceso de educación, todo dice, esto construye relaciones, pero punto suspensivo. Puedes llamarle antisociales, inadaptados, antisistema, es que es gente que mira y dice, no me cuadra esto. Los que están metidos completamente, ni se lo preguntan. Están totalmente convencidos que es eso lo que existe, nada más. No hay ninguna posibilidad que tú estuvieras aquí si no hubiera un inadaptado en ti. Eso es lo que hablamos. Una persona totalmente adaptada no puede aguantar más de 15 minutos aquí. ¿De qué están hablando? De que cacchio parla, ¿no? O se tiene que marchar o se suicida. Bueno, hay una tercera opción, de que se dé cuenta. ¿Qué pasa si te subes a cualquier autobús aquí en Milán? Yo a veces lo pienso. Un día lo pensamos, íbamos con Sergio en Argentina y ahí estaba el autobús lleno de gente. Dijimos, ¿qué pasa si paramos el autobús, cerramos la puerta? Y le decimos a toda la gente, mira, te voy a contar una cosa. Se quedó el pulmón a mitad de la calle y decimos tú. Y a la hora, mira tú una cosa. Hay gente que se fue a cantar. Te voy a contar. Tú no eres lo que crees ser. Un autobús. De gente que está yendo a trabajar. Gente que va a trabajar. Gente, ¿no? Que tú le dices, tú no sé lo que crees de ser. ¿Qué le pasaría a esa gente? A lo mejor alguno ha infiltrado de eso que dice, wow. Pero la mayoría de gente, ¿qué haría? ¿Qué diría? Se enojarían. O dirían, está loco. Está loco. ¿Qué dices? Tú te paras en el autobús y dices, mira, no eres lo que haces. No eres lo que crees. No eres lo que piensas. La gran mayoría de gente, para que puedan sostener este sistema tal como está, es que tienen que estar tan adaptados al sistema que no tienen la posibilidad de ver que están adaptados. Voy a poner un ejemplo, que es duro, pero bueno. Un síndrome de Down puede mirarse al espejo y no hay ningún problema. Porque como parte de, entre comillas, la deficiencia que tiene, le permite verse desde ese mismo lugar. No se ve realmente. Vamos a suponer que a un síndrome de Down le dices, mira, te voy a dar la misma capacidad de comprensión que tiene otra persona que no tiene síndrome de Down, para que te puedas mirar al espejo. Sería grave. Si una persona está metida en el sistema a tal punto que no puede ver lo mal que está, lo pringado, lo pegoteado que está con todo el entorno, no puedes ir con un mensaje de la conciencia a decirle, mira, quién eres. Mira los esclavos que estás. Te puede matar, se puede suicidar. Es la persona que en algún punto tiene que salir porque sabe que lo que ve no es todo lo que existe. Lo sabe en algún punto. Entonces empieza a buscar. ¿Habrá algo más? Porque es como que no están absolutamente identificados. Les ha quedado una grieta, una sensación, un punto de conciencia. Se puede definir de muchas maneras. O decir, yo no quiero vivir dormido en la inconsciencia. ¿Esta grieta no está compuesta por el prisma? No. La grieta, yo me refiero al hecho de que por más que has tenido esas tres experiencias fundamentales, fundamentales traumaticas, me refiero, que han creado el programa. Lo que estoy diciendo es que no obstante habíamos tenido estas tres experiencias traumaticas, desastrosas, hay una parte de ti que no se lo acabó de creer que eso sea todo. Hay una parte de ti que no se lo acabó de creer que eso sea todo. Piénsalo por ti. ¿En qué momento de tu vida dijiste esto no puede ser todo? Imaginatelo en ti, ¿no? C'estuvo un momento de tu vida donde dijiste, ¿no? ¿No puede ser todo aquí? ¿En qué momento dijiste esto aquí hay algo que no me cuadra, esto no puede ser la vida? ¿Ce lo habéis claro el momento en que dijiste, pero no, esto no puede ser la vida? ¿Lo tienes claro en qué momento fue? ¿O en qué situación? ¿Ce lo hay claro en cuál momento estato, en cuáles situaciones? Hay gente, no sé qué porcentaje, pero mucha, y aquí lo tenemos. ¿Cuál es la causa original que da origen al proceso de búsqueda? La causa original. En la mayoría de las personas, que incluso estando integradas al sistema, vienen a nuestros retiros. ¿En la mayoría de las personas, que en cuanto incluyen en el sistema, vengono a nuestros retiros? ¿Un shock? ¿Sí? ¿Sofrenza? ¿Eh? ¿Sufrimiento? ¿Sufrimiento? Autosabotaje. Autosabotaje. ¿Alimento? ¿Fracaso? ¿Sí? Autosabotaje. Adicción. ¿Sí? Inconsciencia. Inconsciencia. Depresión. Depresión. Es gente que se está dando cuenta que eso no funciona. Justamente, el fracaso, la derrota, el llegar a ver que no hay salida, si no llegas a ese punto, no sales a buscar otra cosa. Necesitas que el agua te llegue, no hasta el cuello. ¿Sabes? Porque si te llega hasta el cuello, haces así. Ya te tiene que superar, ya te tienes que estar ahogando para salir a decir, no aguanto más. Entonces, cuando sales a buscar ayuda, te encuentras que lo que se te puede ofrecer, o lo que puedes buscar es, es que no puedo dormir más, yo lo que quiero es dormir. Es decir, quiero seguir funcionando en el sistema porque me conviene todo, pero por lo menos quiero dormir. Entonces sales a buscar terapias que te ayuden a resolver eso, más o menos superficial. Pero a lo mejor te encuentras con gente que te dice, bueno, pero ese dolor de cabeza tiene que ver con algo interno en ti. Esos problemas son emocionales. Tienes una enfermedad, hay un conflicto interno en ti. Entonces ya la persona empieza a relacionar que lo externo que le está pasando tiene que ver con algo interno. Y ahí empiezan a ser procesos de sanación. Me doy cuenta que esto tiene que ver con mi madre, con mi padre, con el trauma. Empiezan a ser procesos de sanación. Pero por más procesos de sanación que hagas, el conflicto sigue estando presente. Porque el problema es un problema netamente espiritual. De reconocimiento con lo que está más allá de lo externo y lo interno. De lo que realmente tu alma quiere experimentar en esta vida. ¿Te resuena? Que no basta con sanar las heridas. No basta con reconciliarte con mamá o con papá. Eso es solo un pasaje. ¿Cuál es un pasacho? Porque lo que realmente anhelas es poder reencontrarte con tu naturaleza divina. Poder reconocer tu esencia y darle permiso y apoyo a que salva a la luz. Entonces, fíjate que hay tres niveles. En la integración psicoterapéutica, nosotros hacemos que las personas puedan ver que hay algo adentro que resolver y que se pueden meter ahí adentro. Y ahí es donde hacemos que se relacione el personaje que interpretan y lo que le está pasando al personaje con algún episodio de la vida, del pasado o de las relaciones. Eso es la integración psicoterapéutica. Lo que me está pasando en la vida tiene que ver con el pasado y tiene que ver con cosas que tengo adentro no resueltas. Con la integración consciente vamos más allá para que la persona pueda ver que más allá de lo que cree ser hay cuestiones internas que han dado origen a eso y más allá de eso hay algo que es trascendente, intocable y que no está contaminado con todo lo anterior. De ahí viene toda la línea de trabajo generada por San Germán y por la afirmación Soy Dios. ¿Cómo se llama? ¿Diosos? Metafísicos. Sí, pero es de la línea como canalizadores. Se llaman Maestros Ascendidos. Y el mensaje es eres Dios. Entonces cuando tú dices Soy Dios estás reconociendo esa divinidad. Yo soy. Gracias. Yo soy. El yo soy. Es el reconocimiento profundo de quién eres. Pero si reconoces eso y no trabajas en todo lo que te has llegado a creer que eres vuelves atrás. Sí. O es un bypass. O es un bypass. Exactamente. Porque te quedas toda la vida con la idea de eso que eres. Porque rimani toda la vida con la idea de lo que eres. En lo profundo. Pero no quieres ni mirar eso que no eres. No lo quieres ni mirar porque te da miedo. Lo que eres. Miras la vida de la persona y toda la vida la tiene montada de acuerdo a lo que no es. Pero lee libros y hace actividades en relación a lo que ha visto que es. Y hay muchísima gente que tiene la vida dividida en dos. Cuando voy a un retiro soy yo. Salgo del retiro y ahí ya no soy yo. Cuando tomo ayahuasca soy yo. Luego cuando ya estoy con mis amigos esto ya ahí no soy yo. Cuando voy a yoga a meditación ahí estoy con mi parte profunda. Ya cuando salgo de ahí y me empiezo a relacionar con todos los neuróticos en este mundo ya. Ya cuando esco de ahí y me relaziono con todo el neurótico de este mundo ahí me voy a la mierda. Ya ahí. Puede pasar cualquier cosa. Entonces es como que mantenemos dos vidas en paralelo para poder sobrevivir. Cuando la gente viene a nuestro retiro nosotros el mensaje que le damos es no eres lo que piensas ni lo que crees y puedes si quieres dejar de ser lo que crees ser. Se puede. Si puedo. Y ahí nace un proceso de lo que se llama transformación que tiene que estar acompañado de un proceso de desprogramación que es lo que estamos haciendo a través de la conciencia ver qué aspectos del inconsciente están rigiendo en nuestra vida el desamor el fracaso la desvaloración entonces voy a hacer la pregunta y que tiene que ver con todo esto qué es lo más importante para ti para tu vida si puedo empezar yo puedo empezar si me haces la pregunta yo te respondo para mí no no para nada para ti no esa chorrada no para mí para mí este cagate no qué orir a ver la mía paz interior tu paz interior poder ser mí mismo libertad quiero que observen lo que está pasando empezamos por los florecimientos fíjense qué maravilla lo que estamos diciendo continuemos qué es lo más importante yo qué es lo más importante de verdad uno lo siento pero es alcanzar el reconocimiento y el otro es explotar brillar gracias ahí empieza a aparecer cuando dices el reconocimiento empieza a aparecer la realidad de lo que realmente estás queriendo sanar cuando hablas de reconocimiento o como cuando Nico habla de sexo porque el resto es la sanación la paz interior la espiritualidad yo mismo el florecimiento eso no es lo más importante para ti eso es una intención mira bien adentro fíjate que es lo más importante la realización la realización y aceptar mi camino el placer y la espontaneidad el placer y la espontaneidad el amor entonces antes de llegar a la realización necesito sanarme entonces antes de llegar a la realización necesito sanarme es una pregunta no lo sé puede ser a lo mejor la sanación es la realización para ti para otro no por eso que la pregunta tiene trampa en el sentido de que no hay una pregunta que tenga una variedad de respuesta tan amplia como preguntar qué es lo más importante para ti ¿por qué? porque cuando tú respondes respondes desde todo desde toda tu biografía entonces no podemos encontrar una respuesta objetiva a los seres humanos porque todas las respuestas son subjetivas lo más importante para mí no es lo más importante para ti y a revés lo más importante para ti en este momento le tienes que poner total atención porque eso eso tiene secreto como parte de tu sanación y como parte de tu realización hay que darle mucho más importancia de lo que tiene el saber qué es lo más importante para mí en este momento es como decir top lo que está arriba de todo lo más importante para mí ahora qué es yo tengo claro en mi caso que lo más importante en este momento de mi vida es mi hija Amelis no hay nada más importante que eso y el que yo ponga en primer lugar a mi hija Amelis tiene que ver con mi proceso de sanación y de realización pero eso es para mí esta ¿no? esa esa cosa que has dicho llega desde tu parte externa interna o trascendental está todo yo te podría decir qué es lo más importante para mí por ejemplo yo te puedo decir lo más importante es que muchas personas puedan despertar su conciencia sonaría muy bonito que pueda dar a conocer este método que llevo 40 años creándolo y son tonterías si no me enfoco en la realidad de mi propia vida me pierdo en idealismos hay gente aquí por ejemplo yo digo a ella lo más importante en tu vida en este momento se lo voy a decir desde afuera es producir dinero para poder vivir por sí misma todo lo demás tonterías ahora si no localizas que eso es lo más importante en tu vida te pierdes porque se alteran la escala valores a ti y te pones atención a lo que realmente no lo tiene en este momento de tu vida ¿me explico lo que quiero decir? es ser concretos directos para poner toda la energía y toda la atención en lo que en este momento es prioritario fíjate que hagamos revisión de qué es lo que consideramos más importante y qué es lo que realmente es hacemos revisiones ¿no? dicho que consideramos realmente importante y dicho que realmente es la cosa más importante un vínculo doloroso para mí siempre pero en este momento como una persona de sanar un vínculo muy doloroso para mí es la sensación es la sensación de no obtener bastante calor y de no ser visto cercado la sensación la sensación de no tener bastante calor de no ser visto de no ser buscado Enre ¿qué es lo más importante para ti en este momento? Enre ¿la conexión con mi instinto? intuición con mi intuición listo bajemos ahora a la realidad por favor ok guardemos el libro metiendo aparte el libro ¿entiendes de qué va el ejercicio? pero es claro de cómo va el ejercicio vamos al real por favor andamos al real por favor más paz mental esa conexión es diferente lo que estás diciendo tú es lo que dijo es lo que dijo Walter ¿sí? Susana se refirió más a a que los demás Susana se refería a que lo de Susana está más relacionado con lo que está explicando Eric es así ¿qué más lo tiene claro? ¿quién? ¿que chelaquearon? sí comprar un carnaval comprar un camper ahora vamos a lo ahora volte a lo interno comprenden el juego de lo externo concreto saltemos al interno porque el desafío de lo importante siempre está enfocando lo externo pero eso ese enfoque a lo externo tiene que ver con algo interno Nico dice quiero poder Nico adentro voglio potere ¿cuál es el punto? eso es lo que tiene que detectar ¿sabes cuál es? la manera que yo lo veo es que ese falso poder ya está en mi vida viene de parte de mi padre ya el falso poder sí el falso poder arriba de mi padre bien y para mí es una búsqueda de la verdad de la muerte de la relación entre mi madre y mi padre la dependencia entre mi padre y mi madre para mí tiene que ver con la dependencia de mi padre y mi madre como de razón como no importa a mí me venía una frase cuando dijiste lo del poder y que también tiene que ver con tus padres y la relación con la mujer es demostrarme a mí mismo de que yo puedo tener la primera vez la motivación de hacer algo por mí ahí ves como has afinado has afinado un montón ahí lo has dicho con mucha precisión por primera vez en la vida hacer algo por mí no por mi pareja no por mis padres no por mi eso suena muy muy profundo para ti antes de no hacer la ropa a mí no por así nada es exacto pero vienes toda tu vida haciéndolo todo para otros pero tú es toda una vida que haces algo para los otros para obtener un falso poder y hay algo que estamos diciendo todos que eso lo dejamos para el final estamos diciendo todo lo mismo de distintas maneras cortando con el pasado cortando con el pasado cortando con el pasado en tu caso tú lo estás diciendo esto lo más importante para ti es eso ahora cortando con el cordón ombelicale porque yo primero lo he dicho era la realización yo antes había dicho la realización pero si no corto con el cordón ombelicale yo no puedo realizarlo pero si no corto con el cordón ombelical no podré realizarlo en lo concreto que sería salir de la casa ahí está pero ves como llegamos al punto de lo tangible pero vedete como arrivamos al concreto al tangible algo así te pasó a ti a principio de año ¿verdad? lo importante en ese momento de tu vida era eso ¿verdad? no era otra cosa era andar vía de la casa era como decir me puedo ir de la casa de mis padres ¿es así? y ahora cambió pero en este momento lo más importante no es lo mismo ¿lo tienes claro? ¿qué es ahora? pero no lo dijo ella porque eso es lo que tenemos que ver que aparecen los personajes a interponerse en decir qué es lo más importante ¿el qué? ¿el qué? relazionarme de verdad con un hombre relazionarme de verdad con un hombre relazionarme davvero con un uomo o sea que coincides con Filomena coincide con Filomena estamos viviendo la misma vez ¿eh? no ha convencido no es fácil ¿sí? vamos a hacer una prueba para ver si nos resuena en qué parte nos resuena o en qué porcentaje que cada uno lo diga para sí lo más importante para mí es llegar a ser muy importante ser mí mismo es instrumental digamos que al final del camino interiormente porque decir que me amen que me quieran tener poder quiero ser visto vamos al punto coincidente entre todo lo que estamos diciendo pero andiamo al punto necesito ser importante y vamos a ver quién se anima a decirlo no soy lo importante que quisiera ser no soy importante cuánto cuánto el resto es no soy importante cuánto cuánto el resto es no esto en general no 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 a ver hemos llegado a un punto original coincidente quizá la mayoría de nosotros no es externo no soy lo importante que quiero ser quiero llegar a ser importante no 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 lo importante que podré ser es para mí porque queremos ser importantes porque no lo eres si lo fueras lo quisiera ser importante para ti aunque lo soy de pronto nunca es suficiente entonces no lo eres entonces en verdad estamos proyectando porque siempre necesitamos de la importancia desde el exterior si ahora estamos llegando al punto de que cada uno dentro de nosotros queremos sentirnos importantes de hecho que lo somos pero el problema es que nos hemos olvidado de eso quien puede no ser importante para sí mismo le preguntas a cualquier animal vivo si pudiera hablar con un animal le preguntas qué es lo más importante todos los animales te dirían lo mismo yo soy lo más importante para mí pero los seres humanos hemos perdido eso es lo más valioso el sentimiento de ser importante para mí mismo el estar aquí ahora no es de pronto porque ya hemos visto eso pero no tenemos total conciencia a lo mejor lo has visto en algún grado lo has visto como así lo has visto de paso no con total nitidez lo tremendamente importante que eres para ti las conciencias de cuando vas afuera para que te las puedas recortar la cuestión es que para sentirme lo importante que necesito sentirme para mí estoy dependiendo transitoriamente de lo externo si es lo que decía Eric si no se deja amar no se va a sentir importante jamás volvemos al punto todo el problema comenzó afuera la solución viene de fuera también la única entrada verso afuera es al revés del eslogan la única salida es hacia adentro y lo que está diciendo es la única entrada es hacia afuera es el percozo es el percozo posa de adentro a la adversidad de los lo veo es el camino que desde adentro te lleva a abrirte realmente hacia el exterior claro es que hasta que hasta que el exterior no entre adentro de ti no vas a ser importante jamás mientras dejes mientras dejes afuera lo externo como puedes llegar a sentir que eres importante estás aislado del todo ¿a quién le vas a creer que eres importante? si estás totalmente aislado entre comillas resentido dividido cuando el todo entra y te posee ya no eres importante eres la importancia y la orientación es tuya riuscí a ver objetivamente que no hay una situación en la fe sí y entonces claro si el otro no te demuestra o sea no te ama no te ama y te hace toda la vida demostrándote que no te está amando entonces el punto es tuyo de ver que eso no es lo real no te sientes importante para otro no te sientes importante para el otro eso es necesitas ser importante para otro que el otro me considere muy importante a mí que el otro o sea estás diciendo necesito que el otro se abra para que me meta a mí adentro porque estoy fuera ¿qué pasa? no estamos hablando de bueno a mí lo que se me viene es un poco de miedo es un poco de miedo claro te digo es un punto muy muy sensible para la mayoría de personas luego se puede decir de muchas formas un día organizamos una convención ustedes vinieron la convención porque ya no queda nadie hace como cuatro años vinieron todos a mi casa nos reunimos la gente de la empresa antes de llegar yo les mandé un mensaje personal a cada uno a cada uno no es masivo mandé como 70-80 mensajes y puse eres muy importante para mí ¿te acuerdas? nadie sabía de que yo se lo había enviado a todos todos llegaron en mi casa llegaron me han mandado fue una maravilla esa dinámica se enteraron de que se lo habían mandado a todos porque yo lo dije que decepción pero si yo dije la verdad eres muy importante para mí luego se lo mandé la verdad eres muy importante o sea no es que manden automático lo dije de verdad eres tremendamente importante para mí y se lo quería decir a nivel o sea podía mandar un mensaje masivo pero no no iba a llegar y hay algunos que dicen no es que yo pensé que era para otro eso no puede ser para mí el curio que ha pensado no ha sbagliado lo ha mandado a qualcun altro no se equivocó no se ha sbagliado ¿cómo puede decir eso a mí? ¿cómo me puede decir esto a mí? se lo quiso enviar a otro y me lo mató por error por ahí va a mandarlo a un alto y me lo mató por errores está descubriendo algo muy profundo que no quiere ser importante para otros pero tiene escondido otra cosa que ella sabe que es de ella ¿qué pasaría si ella aceptara ser importante para otros? ¿se tendría que entregar? ¿cuál? ¿cuál? yo tengo un mensaje ¿cuál? 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 no porque no me... primero no me riuscivo he puesto un intención de... ¿cuál? riuscivo a meter insieme lo que había individuado con el ser a fruto y el hecho de que fuimos llegando a lo importante. No lograva unir lo que yo dije del llevar a fruto algo y lo del ser importante. Y entonces estaba ahí trabajando. Ahora te llevo? Sí, porque en realidad con lo que ha portado a ella, ahora he capido que en realidad este mecanismo de la entrega, de poder entregarse, al inicio hay, pero yo al inicio lo meto. Es solo después de una cierta cantidad de tiempo que lo toco, lo interrompo. Y entonces cualquier cosa se interrompe. Sí, es claro, porque yo comienzo a entregarme, pero después lo quito, es por eso que nunca llega al fruto. Para no llegar a sentirme importante. La caólica tiene el pacto, que eso es importante. Porque llega a la caólica. Es como que en este caso la autoafirmación para ti sería, no me quiero entregar. Sí, he hablado bastante de esto con Leo en algún momento y llegué a decirle que no sé cómo se hace. ¿Entregarse? ¿Entregarse? ¿Abrirse? ¿Abrirse? Pero todavía no sabes que entregarse no hay traducción. Abrirse, darse. ¿Para italiano? Claro, es una mezcla de todo. Se puede decir en muchas formas. No hay una traducción exacta de entrega. Qué maravilla poder manejar el español. Qué maravilla poder usar el español. Para algunas palabras es preciso. Es como me doy, ¿no? Me doy, es como darse. Seguramente no hay nada más importante para todos los que estamos aquí que tengamos vida. Hay algo más importante que la vida. Entonces, si te vuelves consciente de la importancia que tiene la vida, te sientes importante porque tú tienes vida. Ahí es donde cobra sentido lo que decía Osho cuando le preguntaban cuál es el sentido de la vida. Y él decía, ¿hay algún otro sentido más importante que la vida misma? La vida en sí es el sentido. Gracias.